hola gente pues miren ahora vengo voy a hacer este video para el canal de diviértese porque siento que hay mucha ajena a los problemas que están pasando que han pasado, que siguen pasando y que pues le queremos poner un ya un stop, un alto un hasta aquí ya de mi parte el detalle es que la gente no colabora, no colabora miren yo estoy en mi casa ordenando mi casa, porque me mandaron a ordenarla hoy es martes, ayer salí porque tuvimos que ir a hacer el video de la Silvia y por eso no hice nada en mi casa, entonces yo ahora estoy haciendo el oficio de mi casa pero veo tantos comentarios que empiezan a atacar y atacar y atacar en el video de la Silvia que ustedes vieron que mandó Ana Lili a cancelar esos 100 dólares con mi persona este yo le agradezco a Ana Lili la gran confianza que ella me tiene gracias por hacerle llegar esos esos 100 dólares como ella me dijo a mi yo ya estoy no es que ella esté de parte de la Silvia no es que yo esté de parte de la Silvia no es que defendamos a la Silvia no pero ya o sea nos arrastran hasta nosotros con esos 100 dólares me arrastran a mi porque dicen que yo soy la defensora de la Silvia cuando no es así cuando no es así entonces me molesta me molesta hay varios comentarios que los han hecho en el canal de diviértete y es por eso que yo ahorita me voy a meter a hablar de esto porque quizás hay personas que no saben que no saben y dicen que yo les falto el respeto yo le contesté a alguien ahí porque me dijo que se iba a ir del canal porque yo los trataba de perros cuando yo les he dicho para mí si ustedes están ajenos a los problemas yo a nadie le voy a faltar el respeto así por así bichos a nadie eso tenganlo por seguro a nadie si ustedes me respetan yo lo voy a respetar pero si ustedes me llegan a faltar el respeto tenganlo por seguro que yo también lo voy a hacer hay un video un comentario a donde dicen miren hasta hasta sin vergüenza porque hasta utiliza mi nombre y pone Cristia la cholera así puso pero ese ese comentario ya se lo voy a leer porque se lo voy a buscar y ahorita tengo uno que dice aquí que pena que nos digan perros a los suscriptores si de las vistas ganan los canales y esta tipa nos dice que solo ladramos que equivocada está esa mujer yo me he retirado de algunos canales por gente como esa y ahora hasta diga que solo ladramos que mal y que feo que tengan que tengan suerte con su canal cuídense mucho Víctor y Cristia bendiciones para ustedes yo me retiro esto lo dijo por la Silvia porque la Silvia lo dijo en el canal de Víctor en este canal va en el canal de Diviértete entonces lo que pasa yo le voy a contestar con todo respeto porque usted es seguidora de Diviértete y para todos los seguidores de Diviértete les quiero les quiero aclarar estas cosas y por favor pongan atención yo sé que hay algunos suscriptores que no miran mi canal pero si miran el de Víctor yo trato ya de problemas así de que yo quiero aclarar o que cuando yo le voy a decir algo a alguien lo hago solo en mi canal yo ya trato de no meter el canal de Víctor ya solo con Víctor cosas de plaza en el canal de Diviértete solo cosas de plaza o de bendición cosas así porque la gente también le dicen que tenga cuidado que yo le voy a dañar su canal que no sé qué que no sé cuándo entonces por eso mismo lo han hecho yo respeto y voy a respetar el canal de Diviértete y voy a respetar los suscriptores del canal de Diviértete pero no si ustedes me vienen a ultrajar a maltratar a decir cosas a mi este tengan por seguro que yo me voy a defender esto no es ya en contra de ningún canal yo ya se los dije ya lo que la roncha que teníamos con el canal que me decían y me decían cosas yo dije va a llegar a su fin y va a llegar a su fin yo ya de ese canal no voy a hablar ni de la persona dueña de ese canal pero si de los suscriptores porque ellos aún siguen hablando siguen hablando entonces hay unos unos suscriptores que si tienen razón y lo miran feo que yo les esté diciendo eso pero porque no saben el motivo o sea yo no les estoy diciendo a ustedes tenganlo por seguro que no es por ustedes y algún día si esta gente no para yo les voy a decir los nombres de los suscriptores a quien yo me refiero pero es por lo mismo respeto quiere merece respeto ellos no me respetan porque yo los voy a respetar ellos a mi me dicen lora me dicen fiona me dicen macarrón me dicen chele me dicen no se tanta cosa que me dicen y se meten hasta con mi familia que mi familia no tiene nada que ver aquí ni mi familia ni la familia de victor entonces como voy a respetar yo a alguien así díganme ustedes si ustedes los están insultando obviamente entonces ellos también van a salir a defenderse eso es lo que yo hago eso es lo que yo hago creo que le tomé foto a estos comentarios desde ayer vienen con estos comentarios ay que lástima porque en ese teléfono los tengo ya los voy a buscar y se los voy a mostrar pero ahorita les voy a enseñar estos comentarios a donde hasta mi nombre aún ocupado pero se pone en crisis la cholera oigan y dice perras ustedes que muerden a todo el mundo ya de ahí dice cosas de la silvia y dicen al cabo al cabo sos su cholera bien se te ve robarle a un gran señor como don Dimas sin vergüenza dice no les leí todo no se los leí todo hay otro voy a buscar los comentarios porque en ese teléfono los tengo y se lo voy a leer porque si quiero que quede claro esto pues que yo no estoy maltratando a ningún a ningún suscriptor del canal de diviértete a ningún suscriptor del canal de don Dimas a ningún suscriptor de ningún canal estoy bueno aunque en el en el canal de don Dimas hay unos suscriptores que son del otro canal de donde me tiran verdad pero yo ya les dije yo ahora me voy a dedicar a ustedes los suscriptores si ustedes me están diciendo cosas yo me voy a defender pero ya con ningún canal me voy a meter con ningún voy a buscar los los comentarios para para este decírselos porque están aquí bueno aquí hay unos dice una señora no ahorita ni le puedo dar mi nombre la verdad estoy muy muy de verdad consternada con esto porque ustedes vienen a juzgarme a mí a decirme cosas cuando las demás personas a mí me dicen cosas y como yo me defiendo ahí si yo soy la mala la grosera la maleducada la que aquí la que allá pero no se fijan en lo que la demás gente me dice dice señora Cris ya nos falta el respeto a los suscriptores llamando que son perros que ladran si usted sigue expresando si de los suscriptores que pone un comentario bueno reclamando algo que hace algo indebido reclamado las malas acciones que hacen y todo una gran letanía una gran letanía a lo cual yo ni tan siquiera lo leí todo pero le contesté y solamente le puse yo no he leído todo esto que usted escribió pero entiendan yo a mis suscriptores los respeto esto es para los que hablan de mí en otro canal y me dicen cosas peores si usted no habla de mí no tiene de qué preocuparse o sea si ella no habla de mí en ningún canal creo que no tiene por qué preocuparse pero sí o sea está hablando muchas personas de mí que yo me expreso así miren yo no le voy a decir vayan a ver el canal de esta persona o de estos suscriptores que hablan mal de mí porque no no lo voy a mandar para allá pero sí hay suscriptores que estando en el proyecto de Marisol hay suscriptores que se unieron a nosotros para hacer ese proyecto y ahora nos están tirando fuego en otro canal porque no lo sé porque no lo sé sinceramente no lo sé yo no les he hecho nada Víctor no les ha hecho nada no les robamos ni un 5 del dinero que ustedes mandaron porque yo gracias a Dios les di cuentas claras si están molestos por algo o sea pues tendríamos que saberlo nosotras y por qué están molestos cuál es la el odio que nos tienen ahora bueno que me tienen a mí si yo no les hago nada pero ellos son los que se ponen a hablar de mí y después no quieren que yo me defienda de lo que ellos me están diciendo yo quiero que por favor entiendan no estoy y todos los que siguen desde un principio mi canal y los que saben cómo está este conflicto verdad con estos suscriptores saben el por qué yo me expreso así obviamente mis suscriptores saben que no es para ellos no es para ellos entonces por eso es que ellos a mí no si ustedes ven ellos no dicen nada de eso porque yo lo que les digo es que no vengamos a comentar aquí de otros canales ni a estar maltratando a otras personas eso déjenmelo a mí porque a mí me dicen cosas entonces este quiero que por favor quede claro eso no estoy maltratando a ningún suscriptor del canal de diviértete mucho menos un suscriptor mío nada más a esos suscriptores de los otros canales que me andan diciendo cosas por ejemplo ahora en la mañana les puse una portada una en la comunidad les puse una foto a donde pues hay unas personitas la Luya Bakú la Luya Bakú miren desde hace tiempo viene con la misma cantaleta y la misma cantaleta y la misma cantaleta la tuvimos que bloquear de los canales porque suda calentura ajena esta chimbera también ahí anda hablando de mí y no quieren que yo me defienda porque cuando me defiendo yo soy una maleducada una malcriada de la calle pero a mí que me digan lo que quieran verdad a mí que me digan lo que quieran ahí si ellos no ellos son bien respetuosos para decirle cosas a uno entonces este está también un un nuevo fans mío creo que es Hernández se suele llamar ahí Hernández que también va de tirarme grueso y tirarme grueso yo sinceramente no sé el paradero de esa persona no sé quién es ni me interesa la verdad pero sí que quede claro por favor yo no les ando diciendo cosas a ningún suscriptor del canal de diviértete a ninguno les pido disculpas si en algún momento ustedes se sintieron ofendidos por eso pero nada más es para las personas que me tiran si ustedes los suscriptores de diviértete no saben no saben cuál es el pleito que se tiene con estas personas no lo tomen personal no lo tomen personal porque ya se sabe pues ya se sabe que siempre las personas cuando bueno estos suscriptores cuando yo salgo hablando bueno ellos están pendientes de mis videos de todos mis videos y de aquí se van a ir a hablar al otro canal no son ustedes que quede claro no son ustedes no son ustedes pero si ustedes están más diariamente en los videos de míos y de de diviértete entonces se van a dar cuenta con quien es el pleito se van a dar cuenta bueno por el momento eso es lo que tengo que decir pido una disculpa para los suscriptores del canal de diviértete de verdad que no se lo tomen personal porque no es para ellos Zoe usted también se sintió mal por eso porque Silvia también dijo así y es porque a Silvia y a mí nos están comiendo mucho en ese canal los suscriptores de ese canal entonces este no se lo tomen personal de mi parte no se lo tomen personal porque yo no le voy a faltar el respeto a mis suscriptores ni a los suscriptores de ningún canal a menos a menos que ellos me lo falten así que sin más que decir pues aquí voy a dejar esto no voy a mostrar tantos comentarios porque la verdad han sido muchos que se han sentido mal pues por lo que ha pasado por lo que yo he dicho pero así son esta lorita miren así es y fíjense que miren haciendo limpieza y buscando diademitas para el cumpleaños de los dos macanas de los macanas que se los vamos a celebrar el jueves así que boxos en el rey el jueves viene el cumpleaños de los macanas los hermanos macanas así que bueno voy a terminar de esa limpieza solo me senté para decirles eso porque estaba con un nudo en la garganta bueno salud nos vemos